Y el polo, por supuesto, que viene evolucionando mucho. Sí, no tiene nada que ver lo de Cavenagui, que hablábamos recién. Guille Pereira, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Tucán? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Por suerte, le explicábamos a la gente que siempre que sacamos a alguien quizás de otro deporte, identificado con otro deporte, en el caso tuyo en el fútbol, tiene que estar vinculado a algo con el polo, porque esto es un programa de polo. Y vos tenés mucho que ver con el polo, en los últimos años ocupó un lugar en tu vida que para ahí ni lo esperabas. Sí, sí, así es. La verdad que encontré, después del retiro, necesitaba buscar un deporte y algo que me entretuviera y a la vez que me generara la adrenalina que me daba el fútbol semana tras semana. Y después de probar varios deportes, en el polo encontré lo que necesitaba. Me encantó, realmente lo disfruté mucho, lo sigo practicando. Y aparte encontré muchos amigos y un ambiente nuevo, renovado, y nada, era todo aprendizaje el día a día para mí. Así que me vino fenomenal. Comentémosle a la gente, Guille, que tú rápidamente, de memoria lo digo, salís de River, ha jugado en San Lorenzo, ha jugado en Rusia, en Mallorca, muchos años. ¿En qué otros clubes? ¿En Suiza también? Sí, en Suiza, en el Young Boys de Suiza. Así que sí, he tenido una linda carrera, me ha llevado por diferentes países, por diferentes ciudades. Y eso, la verdad, que te hace bien como persona, te hace crecer, te hace ser un poquito más abierto. Así que, en ese sentido, el fútbol me dio un montón de satisfacciones. Guille, ¿dónde tenés tu campo, tus caballos? ¿Dónde jugás al polo mayormente? Y más o menos, como que te diga, que lo tengo en Barcelona y que juego con Messi. Lo tengo en Cañuelas y con Adolfito, en la Adolfina. Nada menos, nada menos. En el polo ranch, más o menos. ¿Y cómo estás, digamos, de alguna manera organizado? A ver, contanos un poquito. Bueno, convengamos que yo lo hago por hobby, lo hago para divertirme, lo hago con mis amigos, con mi hermano, y bueno, la organización fue creciendo de a poquito. Si bien es difícil porque no somos del palo y cuesta todo un montón, y al no estar presente permanentemente ahí en el campo, el robro peticero también nos cuesta bastante. Así que, nada, contamos con 12 caballos, la caballeriza, tengo mis casas de fin de semana. Bastante bien. Sí, no, no, bastante bien, bastante bien. Tocán creo que ya conoce y estuvo por ahí, y la verdad que para lo básico y para el hobby que tenemos, estamos bastante bien organizados, de hecho hemos participado en algunos torneos y cada tanto me invitan, y siempre que puedo estar, obviamente me divierte un montón. Guille, de aquellos primeros momentos y primeros vínculos con el polo, ¿no? ¿Quiénes fueron las primeras personas que conociste y que te abrieron las puertas también a meterte en este deporte? Y mirá, en ese sentido, Carlitos Sola fue el pionero, el que nos enseñó y el que nos hizo agarrar el vicio del polo, porque la verdad es un vicio. Una vez que le empezás a pegar a la bocha, es difícil parar y es difícil dejarlo y por eso sí, voy tan enganchado con este deporte. Después también Manu Serra, bueno, obviamente Mati Balen y Adolfito y toda la gente de la Adolfina, pero también hay algo muy particular. En Rusia, cuando yo jugaba en el locomotivo de Moscú, a las afueras de Moscú había un club de polo muy bueno y coincidí ahí con varios chicos argentinos que jugaban al polo y todos los martes con Maxi López, con Popi Bracamonte, con Nicotti Fernández, a veces el Chori Domínguez, estaba Cristian Maidana, éramos una linda banda de jugadores que jugábamos en diferentes clubes y los martes nos juntábamos en el club de polo con Tatu Gómez Romero, Nacho Bello, Martín Estraga, nos juntábamos a comer asado, a guitarrar, porque Popi Bracamonte es un gran guitarrero y de paso montábamos a caballo y nos daban algunas prácticas de polo, o sea que me di el lujo de jugar en Rusia también al polo. ¿Y alguno de ellos siguió jugando o cuando los invitas ahí a Adolfina, ¿alguno se anima a subir un caballo? No, 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 no porque bueno, Maxi todavía sigue en actividad y viajando por todos lados, lo mismo el Cotti, el Chori, el único que está retirado de esa bandita es el Popi, pero es un tipo muy ocupado ya que trabaja en Boca, tiene su programa de fútbol, así que, pero me encantaría, me encantaría volver a revivir esos tiempos. A Martín Estrada lo sigo viendo, a Tatu cada tanto y me lo he cruzado en algún torneito ahí en el Metejón, así que sí, sí, tengo contacto con los chicos y como te dije, si bien el fútbol es un ambiente chiquito y donde me conoce todo el mundo y yo conozco todo el mundo, el polo es mucho más chiquito, creo que en dos temporadas de polo ya me conocía todo el mundo y yo conozco casi todos los poleros, así que es un ambiente bastante reducido. Guille, te hemos visto en algunos asados ahí con otros jugadores, con Belucci, Poncio, en club de polo, ¿tienen ellos alguna afinidad con el deporte o solamente estaban en el asado? No, sé que Leo Poncio tiene muy buena relación con los chicos de la artina y cada tanto se sube a un caballo a taquear. También es verdad que él, como está en actividad, lo tiene que hacer en temporada de vacaciones y eso porque el polo es bastante agresivo con la cintura, con la espalda, con los aductores y después de una taqueada o de una práctica bajarte y después tener que ir a entrenar y rendir es difícil. Yo al principio sufrí bastante el cambio de deporte, pasé de un deporte en donde me exigía sobre todo las piernas a exigir la cintura, la espalda, los aductores y al principio tenía dolores por todos lados, tuve que empezar yoga para aflojar un poquito porque cuesta, es duro. Vos hablabas, bueno, por ejemplo del caso de Leo Poncio que está en actividad y que es como que cuesta un poco, ¿no?, que juegue, pero ahora se acaba de retirar uno, se llama Fernando Cabenagui, ¿te suena? Sí, 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 un amigo. Se acaba de retirar y ¿cómo lo ves para hacer una prueba, a ver si se sube al caballo y se anima a taquear? Mira, no sé si se animará, pero lo voy a intentar, lo voy a llevar a la golfina y lo voy a subir a un caballo y bueno, veremos qué aptitudes tiene, pero no le tengo mucha fe arriba. Es mejor, es mejor como goleador, ¿no?, me parece. Sí, sin duda, sin duda, pero bueno, con Fernando hace ya rato que desde que él se retiró que venimos jugando al pádel juntos y se defiende muy bien, la verdad que juega muy bien, siempre y cuando se lo permita su rodilla, ¿no?, que tiene ahí un problemita. El tema del polo no lo veo, pero me puede sorprender a mí y a ustedes, ojo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y estuviste ahí el otro día jugando de vuelta en la cancha de River, vos te retiraste temprano del fútbol, me imagino que sentiste algún coquilleo cada vez que hay una exhibición de estas, es un placer para vos seguramente jugar al fútbol de vuelta. Sí, 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 claro, claro, Tucán, de hecho, el día que Fernando me invitó, le agradecí, por supuesto, por pensar en mí y le dije, me vas a tener que perdonar, pero va a ser un poco mi despedida también, y encubierta en la de él fue la mía, porque no, no, todos tienen el lujo de retirarse siendo tan ídolo y poder llenar un monumental para que lo despidan de la manera que lo despidieron a él, totalmente merecido, pero bueno, yo fui un jugador bastante más discreto y obviamente que no necesitaba ni merecía una despedida de esa manera, pero... Te la hacemos en el polo, Ille, te la hacemos en el polo, pero dentro de 20 años. Claro. Tucán, tengo 10 partidos en el polo y ya me querés retirar o no. Dentro de 20 años, dije. A ver, pará, yo hice tu primer fichaje internacional, te llevé a jugar afuera, eso no es común. Es verdad, es verdad, es verdad y tuvo buenas repercusiones, porque la verdad es que me quisieron comprar de México, yo pensé que era como el fútbol esto, pero no, nada que ver, ¿no? Pero sí que la pasamos bien, Tucán, ¿eh? No, impresionante, hablando de un viaje a México por la playa. Sí, sí, recuerdo, recuerdo. Guille, hace un tiempo tuvimos una reunión en River, ¿no? Precisamente con la gente de marketing y salió el tema esto del River Polo Team. Por supuesto salió tu nombre también. Hay posibilidades de que en cualquier momento se venga el River Polo Team, algo que Tucán me consta que inventó hace muchos años. Lo que digo, que me quizás, me sacás mis proyectos. Pero lo inventaste hace muchos años, lo hizo, ¿eh? El primer River Polo Team. Ustedes mezclaron cuchillos acá. No, no. Hay chances, no fuimos por eso. Y lo estaban armando los de la gente de River, ¿eh? No fuimos por eso. ¿Y yo qué club fue? Bueno, tenemos a Guille. Guille, ¿hay chances de que se venga el River Polo Team? Yo sé que Tucán ya tuvo una incursión con este tema, tanto de River y de Boca, y sé que es un pionero, y obviamente que en cuanto a Polo es palabra autorizada un millón de veces antes que yo. Pero sí, yo tuve contacto con la gente de River y obviamente tengo el apoyo de la gente de River porque saben lo que fui para la institución y lo que yo estoy agradecido a ellos. Y si se da la posibilidad de conseguir un buen sponsor que nos acompañe y hacerlo seriamente, yo tengo ganas de hacerlo, ellos también. Así que es cuestión de encontrar el tiempo y de ponernos manos a la obra porque la idea está buena, es divertida, y la gente de River, tanto la gente de marketing como su presidente, ya me dieron el ok. Así que nada, yo este año estoy terminando el curso de entrenador, estoy bastante abocado a eso. Le dije a Tucán que ahora a las nueve estoy yendo a rendir un examen. Así que nada, es cuestión de encontrarle un poquito el tiempo porque realmente si hago algo lo quiero hacer bien, no lo quiero hacer a media, no lo quiero hacer bien, así que me encantaría, me encantaría. Ojalá dentro de poco podamos tener el River Polotín y participar en algunos torneos importantes y si son de la asociación mejor. Tengo intriga, ¿qué materia das ahora? ¿Qué examen hay? Táctica y estrategia. Uf, debe ser la más complicada. ¿Qué te gusta vos? Pero eso te sale de memoria. Y no, yo voy al 4-3-1-2, pero depende del rival. Depende del rival. No, y aparte, lo bueno de esta materia es que es muy subjetivo, cada uno tiene su gusto. Claro. ¿Y tenés ganas de dirigir? Sí, sí, si tengo ganas, por eso también yo te conté la historia de Tucán. O sea, me retiré un poquito del fútbol porque ya me sentía cansado, me sentía agobiado y no estaba con ganas de seguir en ese día a día y nada, ahora ya con 5 años de retirado, más tranquilo, con la cabeza más ordenada, tengo ganas de empezar a dirigir. Por lo pronto me estoy preparando para el día que me toque ese desafío porque realmente es un desafío muy grande, sobre todo en el fútbol argentino, con todas las dificultades que hay en el ambiente del fútbol. ¿Solo o haciendo dupla con alguien? Mirá, en un principio y cuando arrancamos el curso juntos, la idea era trabajar con Andrés D'Alessandro. Andrés todavía tiene contrato en Brasil, no sé qué va a hacer de acá a fin de año, si va a seguir un añito más o se va a retirar o no sé, dependiendo de lo que él decida, la idea era trabajar juntos. Bueno, ojalá tengas destino de Brasil. Sí, sí. Hay Polo, ahí no te preocupes, hay Polo. Hay Polo, hay Polo por todos lados, eso es lo bueno, Tucán ahora. Hasta en Mallorca hay Polo. Por eso, ahí sos rey también. Bueno, Ille... Cuando yo viví en Mallorca, la verdad que no sé si estaban o no estaban, pero yo no me enteré y tampoco yo estaba tan apagado por el Polo, pero ahora sé que hay uno o dos clubes muy... Sí, en el 2011 empezó en Mallorca. Ah, bueno, bueno, pero yo en el 2011 ya no estaba más en Mallorca. Bueno, Ille, repasar los últimos apuntes y ya, bueno... Lo mejor, ¿eh? Para dar el examen. Muchas gracias, muchas gracias y nada, un placer hablar con ustedes. Dale. Gracias, un abrazo. Muy bien, era Guillermo Pereira, exjugador de River, que estuvo en el partido homenaje, despedida al Torito Camenagui y un fanático del Polo. Sí, y muy buena gente, muy copado, viste, un cordobés que siempre cae bien, divertido, entonces creo que cuando se acercó al Polo encontró también muy buena onda de todos lados y por eso también se enganchó tanto, ¿no? ¿Vendemos? Me parece muy bien.